Parece que no les gustan los visitantes. Tú eres la que llevas las armas. Yo no tengo la culpa de saber elegir mis complementos. ¿Sabes algo de Anaya? Dijo que estaría en la estatua del mercado. Al menos tendremos intimidad. ¡Suscríbete al canal! Te habrás percatado de que las calles no estaban desiertas hace un rato. Y eso que me he esforzado para no desentonar. Espero que sea yo quien les asusta y no otra cosa. Aquí no hay nada. Solo un montón de cerámica rota. Y los cadáveres de viejos amigos. Si hubieras sabido las consecuencias, jamás te habría hablado de Bolivia. Pese a todo, estás aquí. La paz no está tan lejos. Ni en el pasado. Clara, vete. Ya te alcanzaré. La veo. Sí, ya mal. No, 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 no. Le he oído a alguien. Le he oído a alguien. ¡Suscríbete! 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 ¡Objetivo a tiro! ¡Fuego! 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 ¡Atacadlo por la espalda! Es imposible, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Alaya me ha llamado. La persiguen unos mercenarios. Dile que voy para allá. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Túmpadla! ¡A la suma, tío! ¡No acaban con ella! ¡Gracias! ¡Túmpadla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Fuela por encima de sus cerdos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Sí! Así se hace. Repite eso. Han volado el puente. ¡Suscríbete al canal! 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 Los tablones de la cima se han roto y vas a tener que cruzar balanceándote. ¡Te estás quedando atrás! ¡Menuda turista estás hecha! ¿Qué ocurre? ¡Amanda! ¿Me oyes? ¡Amanda! 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 ¡Oh, Sara! ¡Oh, Dios! ¿Qué ha ocurrido? ¡Mayera! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Ha matado a Oscar! ¿Qué ha...? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo he visto! ¡La puerta no cede! ¡Sácame de aquí! No pasa nada. ¿Qué? Encima de mí hay un agujero. ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Date prisa! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Date prisa, Lara! ¡Va a volver! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ya viene ¡Maldita sea Lara! ¡Ya casi estoy! Creo que veo una luz Quédate quieto, Kent Voy a bajar ¿Amanda? ¡Amanda! ¡Es ella! ¡Espera! ¡Kent! ¡Suscríbete! 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 ¡Pantapá! ¡Suscríbete! 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 ¡Lara! ¡Jason ha muerto! ¡Ha muerto todo el mundo! ¿Hay algo? No sé lo que era, solo de... ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Si te soy sincera, creo que es una idea espantosa. Todo el mundo acordó dejar las cosas como estaban. Haré todo lo posible. Por lo que dijo Ruthland, estoy segura de que ahí abajo hay una pista sobre lo que mató a mi madre. Tengo que volver. No tiene sentido entrar por el mismo lugar. Está hundido. El río tiene que entrar de algún modo. Dejaré que averigües cómo. Yo no voy a bajar. Lo siento. No pasa nada, de verdad. Si hay algún problema, llama a Zibi y te pasará conmigo. No corras riesgos. No quiero perder a más amigos. ¿Cómo vas a entrar? Como el agua, Moiso, espero. Si Anaya te llama, pásamela de inmediato. Me preocupa que se quede sola. ¿Le haré compañía? Me preocupa que hay un bug. ¿Sí? ¿Sí? Si ed OMGas. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 Era de Amanda. Las deportivas altas no se caen tan fácilmente. Los cordones están desatados. Jamás pensé que podía haber sobrevivido. Había mucha agua. A lo mejor no lo consiguió. A lo mejor no lo consiguió. Tunupa es otro nombre de Miracocha, su dios creador. El chamán la llevó al lago Titicaca, donde ella tomó prestado su callado, un objeto de gran poder. Según el mito, Miracocha vivía en el lago. El dios de la fontanería. Ella llevó a su pueblo a una era pacífica. Pero tras muchos años de gobierno sabio y justo, estalló una lucha por el poder. Murió poco después y viajó en barca al paraíso. ¿Te recuerda algo? El mito del rey Arturo. Sí, los parecidos son notables. ¿El rey Arturo? Explícadmelo, por favor. Es la misma historia. Un joven que desconoce su origen regio surge de la oscuridad. Para convertirse en un rey sabio, con la ayuda de un mago amigo y su callado o espada mágica. Y posteriormente, viaja al paraíso. Muchas culturas comparten leyendas similares. Por ejemplo, todo el mundo tiene un diluvio universal. Rompad... Si, ¿verdad? Volviste el novio. Rompad. ¡Vojas romper! ¡Gracias! 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 Impresiona. ¡Gracias! 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 Francamente, estoy muy impresionado, Lara. Es magnífico. Vaya espectáculo, ¿eh? Mírala, es preciosa Estuvimos tan cerca, tan cerca Maravilloso, Lara ¿La espada te resulta familiar? Era la que tenía ruta Solo que esta no es más que una copia ceremonial ¿Y qué tenemos aquí? La punta se ha roto Dios mío No sabía que tuviera este aspecto Ya la he visto antes En la Universidad de Waseda de Japón Pero no sabía que tuviera algo que ver con estos artefactos Les llamaré por teléfono ahora mismo Ya no está allí La robó Sogo Takamoto ¿Takamoto? No hay que tocar las narices a los Yakuza, Lara Me da igual, Zip Quiero esa pieza Organiza una reunión Vale, pero... Espera, Anaya me llama con el móvil Te la paso ¿Lara? ¿Lara, me oyes? Estos cerdos están aquí Y van a por ti Bueno, esto es una tumba Haré que se sienta como en casa Disculpa No estaba atento a Anaya Me distraje Pero parece que está bien No pasa nada Avísame si nuestros amigos mercenarios se acercan a ella Vale Ahora que no hay suelo ¿Cómo vas a volver? Supongo que tendré que regresar por arriba ¿Algo ya? ¡Suscríbete! No veo nada. ¿Y tú? ¿Crees que se ha caído? ¿A lo mejor hemos tenido suerte? Hoy no he tenido nada de suerte. ¿Qué tal la rodilla? De narices. No fui yo quien se tropezó. Ni yo quien no pudo agarrarse la cuerda. Estaba húmeda. No sé cómo ha logrado bajar sin cuerda, con los resbaladizas que están las rocas y... ¡La veo! ¡Suscríbete! No, no recibo a ninguno. A lo mejor han apagado... ¡La he visto! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!